Nani Hola Hola Puede que Dan repitiese escondite Ay no 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 Ay 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 Pero se acaba de ir la mina por favor Oh menos mal No le pegui No le pegui weon No le pegui No Conche tu madre te va a hacer cagar Ah No es que la ausencia de veracidad cinematográfica me moleste No porque me pega tanto weon No me peguis tanto que me pongo nerviosa Ah D Esa es la D o no Ay ya Cuando un criminal habla al pelear Sabes que estás ante una Venido Ah Eso 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 Ayudarle Si ni siquiera dice Ayudame por favor Ayudame por favor No 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 quería matarlo Ojo No quería matarlo Traté de ayudarlo Soy una buena persona Yo no mato porque si Fue la May No fui yo Fue ella Mírala Con su gancho ahí ¿Qué? ¿Qué le han dicho? Nada grave He perdido otra de mis siete vidas Uy, mi culo Soy en números rojos ¡Culio! ¿No ha despertado? Nada Aquí sigo Ladino, siete letras ¿Eso? ¿Ladeado? No Creo que significa algo más parecido a... No sé, como inteligente y sutil a la vez Si huele a sardina debe ser él, ¿no? Sí, es él ¡Coño! Puedo mirar debajito Y miro para arriba Y luego la corto Porque ando bueno Hola Se puso oscuro No veo Hola Hola Oh, no Me cagué La foto La foto La foto La foto Es él Puto Bastardo Cochino Ah, la tengo Ladino, siete letras Taimado ¿Qué busca? Busco ¿Vivirá? Vivirá ¿Qué ha averiguado? Randall Lay Enamorado de nuestro sistema penitenciario A juzgar por la frecuencia de sus visitas Robos Palizas Extorsiones Asuntos menores En general Menores Siempre trabaja solo Y nunca ha delatado a sus jefes Si los tiene ¿Y usted qué ha averiguado? ¿Es nuestro hombre? ¿Tiene pruebas? Allá voy Vamos para allá Ya Tenemos Vamos por orden ¿Dónde está? La hueá de la Ahí está La pintura Luego tenemos Dejó las marcas Ya, pero Puta Ya, ok Ya, ya Vamos a ir Vamos a ir ¿No? ¿No? Ah, relativamente pequeño De la Tejana En las escaleras Eso Ahí está Parece claro Quien se rasgó los pantalones Al perseguir a Clarice Freeman Hasta la azotea ¡No! ¡Curre, curre, 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 curre! ¡Tuctón, tuctón, 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 tuctón! ¡No! ¡Mira, viejo, feo! ¡Pole, señora! Voy para allá Pion, 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 pion Ah, malo, ya está el ladrón Bueno, esto Esta es la otra hueá de la sardina El tipo que entró en el gimnasio y el piso de Dan tenía debilidad por las sardinas ¿Le ha olido la boca a este? Porque claro, solo hay espacio para un amante de las sardinas a esta orilla del Hudson Necesito más La concha de tu madre, weón Ah, ladrón, gimnasio, el piso de los hormigueros Patas, patas, muchas patas Patas, 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 patas Ay, no, eso no No, 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 no ¿De quién son las huellas del gimnasio? ¿Eh? Ah, ya, 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 ya Ya agaché Me cago en todo Le estoy diciendo como 50 cosas Y es como que no, no, coincidencia, coincidencia ¿Qué tal? Uno de los tipos que me atacaron la otra noche Tenía un hocico igual que el suyo No puede incriminar a nadie discriminando por su especie ¿Qué más tiene? ¿Qué más quiere? Le he mostrado cuatro pruebas Ninguna concluyente Intentó lanzarme a Zopea abajo Tiene razón, perdone Es nuestro hombre No, no es nuestro hombre Aclárese Es un títere, alguien maneja sus hilos ¿Podría tratarse de Yale? No Es inocente, pero algo esconde Sigo convencido de su inocencia Esconde algo Aunque no creo que sea el verdadero culpable Por cierto, ¿le han dado el alta? No hay nadie en su habitación Prisión preventiva Ayer por la tarde le dieron el alta Se nota que es deportista Tuvo una mejora espectacular Cualquier otro hubiese tardado diez veces más Pero en fin, más le vale ¿Sabe que me han ordenado que el día del combate Lo escolte al Madison Square Garden? Primera noticia que tengo Rápido, elija ¿Polibueno o polimano? Polibueno Yo el bueno Confía en mí, huesito Yo soy buena Dios bendiga a la basura de esta ciudad No me extraña que la basura te ayudase Escoria Pero vas a desear que no lo hubiese hecho Váyase al infierno Carro ¡Pues! No haga caso al pies plano, señor Leight Se encuentra en una situación difícil, cierto Pero siempre hay una salida para todo Tenemos pruebas de que usted mató a Joe Dunn y a Clarice Freeman Es un farol No tienen una mierda ¿Conoce nuestro programa de testigos habituales? Por unos pocos dólares declararán que vieron su largo morro Donde y cuando les digamos No diga idioteces, Smirnoff Las pruebas existen y son concluyentes Podemos ofrecerle un trato A cambio de que nos diga quién le contrató ¿Qué me ofrecen? Declaré que me ayudo Podemos conseguirle una reducción sustanciosa de la condena Yo podría declarar que me ayudó a no caer de la azotea Es un buen principio Pero no suficiente Quiero entrar en el programa de protección de testigos Ciudad nueva Trabajo nuevo Identidad nueva Y ficha policial nueva Solo así hablaré Chucho Quiero vigilancia policial las 24 horas Este hueón tiene miedo Este hueón tiene miedo Oh, conchito No, me equivoqué Me equivoqué No, 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 no Mi amigo No Ay, ¿qué hago? ¿Qué hago? Me equivoqué, botón Carga, 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 carga Conchito mare Me equivoqué De botón Qué pendeja Ah Perrito debe vivir Sí O sea Seamos claros Yo no estoy buscando aquí Alba Poner acá Oh, no Me estoy hueveando Que va a ser todo lo mismo de nuevo ¿Qué le han dicho? No Voy a tener que hacer todo de nuevo, hueón Bueno, a ver si es que me acuerdo De todas las hueás que le respondí Puta, voy a tener que pensar todo de vuelta Yo le había dicho ladeado ¿Ladeado? No Creo que significa algo más parecido a No sé Como inteligente y sutil a la vez Me da lade Me da lade Tener que hacerlo Que vean todo esto de nuevo Ya para la otra Yo creo que cagué nomás Pero la verdad Es que si les soy sincera Es como que No, yo no No estaba buscando que lo mataran Ni nada de eso Soy muy nerviosa Para estas cuestiones La verdad Ahí está Soy demasiado nerviosa Para esto Lo sabemos, Shizu Me di cuenta que subieron precios Los cofres de las cartas No, solamente los de una baraja En específico Ah, la tengo La dino Siete letras Taimado Teimeo, Taimau Ah ¿Qué busca? Busco Busco Vivirá ¿Qué ha averiguado? Randall Leigh Enamorado de nuestro sistema penitenciario A juzgar por la frecuencia de sus visitas Robos Palizas Extorsiones Asuntos menores En general ¿Socios? Siempre trabaja solo Y nunca ha delatado a sus jefes Si los tiene ¿Y usted qué ha averiguado? ¿Es nuestro hombre? ¿Tiene pruebas? Voy para allá ¿Qué fue lo primero que le había dicho a todo esto? Firmó con el pie La hueá de que estaba hiriendo ¿Dónde está? ¿Eh? ¿No está? No El resto de tela Es hediondo Ah, ahí está El resto de tela y el pantalón Ahí está Parece claro quién se rasgó los pantalones Al perseguir a Clarice Freeman Hasta la azotea ¡Mio! El pantalón de este tipo tiene un desgarrón Encontré un pedazo de esa misma tela en el gimnasio Cerca de donde apareció el segundo cadáver Podría ser, pero... ¿Cuántos pantalones desgarrados habrá en Nueva York? No es definitorio Cosa de agarrar la tela, weón, y ver si es que caza El otro era de que era un hediondo collino A ver Eh, maldito de ladrón en el gimnasio En el piso de Don Si, era este Con el hocico collino Ahí está El tipo que entró en el gimnasio Y el piso de Don Tenía debilidad por las sardinas ¿Le ha olido la boca a este? Porque, claro Solo hay espacio para un amante De las sardinas A esta orilla del Hudson Necesito más No, 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 no Así no era Ya ni me acuerdo Es lo que había hecho Ahí está Las huellas de esos zapatos Aparecieron en los dos asesinatos del gimnasio A no ser que la suela sea exclusiva Edición limitada de un ejemplar Necesitaré algo más Me reiría de ti Pero no me acuerdo ¿Qué más quiere? Le he mostrado cuatro pruebas Ninguna concluyente Intentó lanzarme a azotea abajo Tiene razón Perdone Es nuestro hombre No, no es nuestro hombre Aclárese Es un títere Alguien maneja sus hilos ¿Podría tratarse de Jay? Esconde algo Aunque no creo que sea el verdadero culpable Por cierto, ¿le han dado el alta? No hay nadie en su habitación Prisión preventiva Ayer por la tarde le dieron el alta Se nota que es deportista Tuvo una mejora espectacular Cualquier otro hubiese tardado diez veces más Pero en fin, más le vale ¿Sabe que me han ordenado que el día del combate Lo escolte al Madison Square Garden? Primera noticia Primera noticia que tengo Tengo que elegir el bueno Y responder lo mismo ¿Polibueno o polimano? Yo soy el bueno para que confíe Ah, verdad Da lo mismo En realidad porque lo van a matar Así que ñe Dios bendiga la basura de esta tienda No me extraña que la basura te ayudase Escoria Pero vas a desear que no lo hubiese hecho Váyase al infierno, perro No haga caso al pies plano, señor Leight Se encuentra en una situación difícil, cierto Pero siempre hay una salida para todo Tenemos pruebas de que usted mató a Joe Dunn y a Clarice Freeman Es un farol No tienen una mierda ¿Conoce nuestro programa de testigos habituales? Por unos pocos dólares Declararán que vieron su largo morro Donde y cuando les digamos No diga idioteces, Smirnov Las pruebas existen y son concluyentes Podemos ofrecerle un trato A cambio de que nos diga Quien le contrató ¿Qué me ofrecen? ¿Qué le había? Eh, dice ¡Ay! ¿Qué le había dicho? ¿Qué le había dicho? ¿Qué le había dicho? Eh, eh En cuanto estima su vida No haga caso al detective, señor Leight No somos justicieros Podemos ofrecerle una sustanciosa reducción de condena ¡Qué patético! Fue por esto que no entró en la policía Blaxad Suspendió el examen de poli bueno, poli malo ¡Eh! Se me burló Eso no pasó antes Y no solo eso Tienen las de perder ¿Me aceptarán un consejo? Si yo estuviese en su lugar Temería por mi vida Temo por... ¡Oh, Dios! S Oye, pero si yo apreté la S ¡Me estáis hueveando! No me hagas repetirlo, por favor Por favor, no me hagas repetirlo Temo por... ¡Al fuera! ¡Ay! Coño, 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 coño Estoy nerviosa Estoy muy nerviosa Estoy muy nerviosa Estoy muy nerviosa Estoy muy nerviosa Estoy demasiado nerviosa Demasiado nerviosa Demasiado 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 Eh, eh, eh Ahí está Te vi Te vi, perra Te junté Por suerte la herida de Smirnoff era bastante más superficial que la de Randall Por desgracia la policía no encontró nada en los tejados cercanos Muerta nuestra mejor opción para encontrar al culpable, regresé a mi línea de investigación anterior ¡Qué tumbareo! ¡Me cago en todo! ¡Qué hombres tan apuestosos, maldita sea! Yo creo que vamos a tener que dejarlo hasta aquí a medida, o sea, cuando esto cargue Así que de momento me voy despidiendo Muchas gracias por haber estado aquí, mis furritos lindos Los quiero un montón, ya saben que los adoro Así como la patata que soy Y no soy la mejor en estos juegos, lo siento Me mando cagazos, pero le agradezco que se queden aún así Ahí se guardó Fue antes de que mi madre enfermara y nos mudáramos aquí Me encantaba leer historias de piratas Bueno, ya se guardó de todos modos Así que muchas gracias, cuídense, los quiero un montón Y nos estaremos viendo en un próximo directo O en un próximo vídeo Dependiendo de lo que están viendo ¡Chao, chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!